Esta vez mi corazón Te ha perdido para siempre Nuestra historia terminó Tal vez sea mejor Para ti ya no quererme Hoy tu adiós lo guardo aquí Tus palabras a mí Aunque trato de olvidar Tu presencia sigue igual No te saco de mi mente Aunque me digas adiós amor Aunque ya no estés conmigo En mis sueños te amaré En mis noches lloraré Al saber que te he perdido Aunque me digas adiós amor Y no sea ni tu amigo En mi corazón estás Que en él siempre vivirás Aunque me quies al olvido Esta vez mi corazón Te ha perdido para siempre Nuestra historia terminó Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor Para ti ya no quererme Que difícil es pensar Que ya no estarás Vas a mi lado Vas a mi lado En mis noches En mis noches lloraré En mis noches lloraré En mis noches lloraré Al saber que te he perdido Aunque me digas adiós amor Aunque me digas adiós amor Y no sea ni tu amigo En mi corazón estás En él siempre vivirás Aunque me aches al olvido En mis noches lloraré Gracias.